Bien, acá estamos nuevamente con la pared, con toda la mancha de la humedad y en esta dirección tenemos una hermosa ilusión óptica. Tiene los ojos, tiene la nariz y tiene la boca. Bueno, ahí está, es una mancha de la pared y ahí está la carita para los amigos de YouTube. Bien, ilusiones ópticas. Bien, ahí estaría visto de costadito, ahí de cerquita, de lejos, del otro costado. Bueno, ahí se lo ve mucho mejor. Y lo vamos a dejar ahí con esta ilusión óptica. Espero que lo disfruten los amigos de YouTube. Bien, es una pared, ahí estaba la otra ilusión, pero vamos a dejar con esta carita. Hasta otro video, si Dios quiere. La ilusión óptica. Ahí se ve como una orejita. Ahí. Tres, ya está.